Radio Guaraches, todos los lunes en punto de las 9 ¡Suéltalo! ¡Más navegando, papá! Y esta canción, como todas que yo toqué, bueno, que tocamos Quiero dedicarse a Aitzae, que precisamente esa canción se la escribió a él Aitzae Madrigal, venga Esta canción se llama Cabo Zion, el paraíso en la tierra ¡Más navegando! Si has visto en el cielo una luz brillar Si has visto en el cielo una luz brillar Si has visto en el cielo una luz brillar Si has visto en el cielo una luz brillar Misión de la paz Misión de la paz Misión de la paz Misión de la paz Mis ojos más hermosos de los cabos rumbo al guerrero negro Siento que amanece entre mis brazos Cada que te veo Siento la luz La luz de un sol Que ilumina cada parte de mi corazón Siento la luz Siento la luz La luz que dio La vida en cada cuerpo En cada alba Tiene la luz Tiene una llave Y si has visto en el cielo una luz Música Misión de la paz, misión de la mar Misión de la paz, misión de la mar Los ojos más hermosos de guerrero negro Crecieron en los cabos Música Lo siento que renazco y nunca muero Me siento bien fumado Música Siento la luz, la luz de un sol Que ilumina cada parte de mi corazón Siento la luz, la luz de Dios La vida en cada cuerpo, en cada alma Todo venga Música Misión de la paz, misión de la mar Misión de la paz, misión de la mar Siento la luz, la luz de un sol Que ilumina cada parte de mi corazón Siento la luz, la luz que Dios La vida en cada cuerpo, en cada alma Queremos agradecer al señal personal este día de hoy Muchas gracias a todos los compañeros aquí presentes Aquí enfrente del río Querétaro Está Memo, Memo en el bajo Memo Picón, venga Muy bien Memo, muchas gracias Por ser parte siempre de este proyecto Venga En la batería tenemos al buen Sam Gracias también En las percusiones, en la melodía que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Con el estilo como el Paque Aquí los bongos, en la conga Muchas gracias hermano también Muchas gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Muchas gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Muchas gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Muchas gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Muchas gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Gracias a todos los que tenemos a nuestro hermano que dice Adán Levy Misión de la paz, misión de la mar, misión de la paz, misión de la mar, misión de la paz, misión que además Siento la luz, la luz de un sol, que ilumina cada parte de mi corazón Siento la luz, la luz que dio, la vida en cada cuerpo, en cada alma Tú, la vida en cada cuerpo, en cada alma tú, la vida en cada cuerpo, en cada alma, tú, la vida en cada cuerpo, en cada alma, tú. La vida en cada cuerpo, en cada corpo, en cada someone, tú, la vida en cada cuerpo, en cada alma, tú. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video